Y, qué sé yo, vos sos una persona muy encaradora, muy frontal, y Valen no me parece tan frontal. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, disculpa por la facha. Segundo, a lo bajito porque si no tengo miedo me escucha Valentina hasta en la oficina del fondo. Esto es así, nosotras estamos por grabar ahora un video donde vamos a llamar nuestras mamás y mentirles y decirles que nos vamos a separar. Pero la realidad es que a mí se me ocurrió mejor llamar por teléfono a mamá ahora, avisarle que es mentira y que diga barbaridades de Valentina, a ver qué reacción tiene Valentina. Así que le vamos a hacer una broma entre mi madre y yo para ver cómo reacciona ella. Pero primero vamos a llamar a mi mamá y le vamos a explicar, así que... Bueno, vamos a llamarla. No le va a gustar. Hola. ¿Mami? Sí. ¿Sofi? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, escuchame, mamá, necesito que hagamos algo. Te voy a contar. Nosotras en un rato te vamos a llamar por teléfono con Valentina que estamos por grabar y vamos a mentirles a vos y a Mary Claire les vamos a decir que nos estamos separando, ¿sí? Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que vos sepas y quiero que cuando nosotras te llamemos digas barbaridades de Valentina. Digas cosas muy terribles. Decile, no sé, que se tiñe el pelo. No sé, cualquier cosa que se te ocurra. Lo que se te ocurra sí, pero cosas barbaridades le tenés que decir. Porque le vamos a ver la carita. Bueno, pero escuchame. ¿Qué? Cortito, ¿eh? ¿Cómo cortito? Sí, no me hagas decir muchas cosas porque no se me van a ocurrir muchas cosas. Bueno, no me importa, sentate, escribirlas porque tiene que ser largo para que ella crea que es verdad porque si no se va a dar cuenta si no. ¿Ok? Sí, sí, se va a dar cuenta. La idea es que no se dé cuenta. No soy mala, ¿eh? No soy mala. Nunca le hago... Nunca podés saber las cosas que ella me hace a mí. Bueno, dale. Bueno, dale. Pequemos, ¿no? Dale, listo. Gracias, mamita. Bueno, en un rato te llamo. Besitos. Gracias. Chao. Chao. ¡Espectacular! Se pudre todo. Bueno, listo. Yo ahora me voy a maquillar, a bañar, a peinar todo y vamos a estar grabando el video en un rato. Y... Hola, yo soy Sofie. Yo soy Valen. Y hoy tenemos un video que, oh my God, vamos a llamar a nuestras respectivas madres. Sí, les vamos a hacer una joda horrenda que es que básicamente le vamos a decir que nos separamos y vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que literalmente se van a infartar. No sé vos. Mi mamá no sé cómo lo va a tomar. Para mí me va a venir a buscar de las orejas y me va a putear en todos los idiomas. Para mí también. ¡Ay! Y si alguna de las dos ponele a tu mamá o algo, agarra y... ¿Y qué? Y te dice que che, qué bueno, porque la verdad que Sofía tiene un mal humor y no me la banco. Mi mamá no va a decir eso y tu mamá tampoco va a decir eso. Nunca sabés. No, me estás jodiendo. No van a decir nada. Van a estar re tristes y nosotras vamos a estar riéndonos. Es una guachada. Vamos a estar riéndonos como reinas. Somos dos cacas. No, para ahí. Si se ponen mal, igual lo cortamos. O sea, vamos a ver si funciona. Porque si se ponen muy mal, yo para... Para mí no va a caer. Me va a decir es una joda. Voy a decir que no se va a caer. Sí, sí. No sé, mi mamá para mí sí va a caer. No sé, no sé, no sé, no sé. Estoy pensando. Igual lo... O sea, lo dudamos mucho de hacerlo. Porque también está... No está bueno. No está bueno. Pero también está un poco bueno. Para ver cómo reaccionas. No sé, yo siento que mi mamá va a estar re mal. Va a estar re triste. Y me va a venir a buscar de Rosario capaz también. Y tu mamá también va a estar re mal. ¿Cómo de Rosario? No sé, para mí se van a ir desde Rosario a buscarme para ver cómo... Igual podemos hablar un segundo de algo muy importante que fue cuando nuestras madres se conocieron entre ellas. Son las dos muy graciosas. Yo quiero solo decir que nuestras madres... Son dos divas. Son dos reinas. Son dos muy graciosas. Y se re quieren. Y se llevan bárbaro entre ellas. Mi mamá y su mamá se conocieron en una... En un estreno nuestro de... Estábamos en el teatro en ese momento protagonizando a las dos una obra. ¿Te acordás? Es cierto. Y vino tu mamá con... Que fuimos a comer pizza. Fuimos a comer pizza. Estuvo tan lindo. Yo me acuerdo que nos fuimos a sentar ahí en la mesa. Ya haremos un video contando bien cómo fue. Pero nos fuimos a sentar en la mesa y nosotros nos mirábamos. Charlaban, charlaban, charlaban. Charlaban, ¿te acordás? No paraban de hablar. No paraban de hablar. Ah, ¿también estaba Cate? Sí, estaba Cate. Ay, no me acuerdo, pero estuvo tan lindo, tan lindo porque charlaban, recontrapegaron onda. Fue del marido de mi mamá, pegó mucha onda con Herbert, el marido de la mamá de Sophie. Mi suegri, mi suegri amada. Mi suegri amada. Mi suegri amada. Bueno, escúchame. ¿Por qué no llamamos primero a mi mami? Dale. ¿Te parece? Sí. Sí. Dale, estoy muy nerviosa. No sé qué va a pasar. Yo no sé qué le voy a decir y cómo no reírme. No, mi amor, agarra. Pará, pará. Pregunta, la llamo yo y hablo yo, ¿correcto? Sí, obvio. Yo no estoy. No, y si te separaste de mí, yo no estoy más. Listo. Bueno, vamos. Vamos a ver qué dice. Tiene dos teléfonos, vamos a estar llenando a uno. Espero que atienda. Hola. Hola, mami. Sí, negra. Sophie. ¿Qué haces, negra? Bien, ¿vos? Bien, aquí estamos. Bueno. En cuarentena. Sí, yo sé, yo sé. Escúchame, vieji. Me peleé con Valentina. Ah, sé. ¿Qué le pasa a Herbert? ¿Qué le pasa a Herbert? Nada, nada. ¿Qué grita? No, sí, está por comer un pedazo de torta. Ah, bueno. Vale a la redundancia. Escúchame. No, que te quería decir que tuve una discusión muy fuerte con Valentina. Y bueno, yo la verdad, mami, estuve pensando porque yo ya estoy un poco cansada, ¿viste? De toda esta situación de cuarentena, de pelear permanentemente. Y le dije que me quiero separar, me quiero divorciar, ya está, o sea, ya está. ¿Qué? Que me quiero divorciar, que ya está, que ya duró, no sé, que estuvimos dos, tres años, ya. No sé cómo hiciste vos, la verdad, para estar casada 20 años con mi papá. No lo entiendo, la verdad. Bueno, eso yo tampoco, pero lo tuyo tampoco. Escúchame, ¿por qué no tenés lo mío de Valentina? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy tu hija, yo, eh. Ojo con lo que vas a decir. No, que ojo porque tu hija soy yo, digo. Sí, bueno, pues sí, ya sé, gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Y bueno, porque te conozco y porque sé que sos increíble y, bueno, estoy muy orgullosa de que seas mi hija, pero no tiene nada que ver con lo que me estás contando. La verdad es que te quedo helada. ¿Te quedás helada, pero te quedás helada bien o qué? O sea, estás apoyando, quiero creer, mi decisión. Yo sé que es muy doloroso, pero bueno, no sé. Es más que dolor. No es fácil, Valentina, eh, Valentina. Pero, 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 escúchame, en definitiva, cada uno toma la decisión que cree que es la que te va a hacer bien. Sí, sí, yo sé. Pero, 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 yo no me di cuenta que tuvieran serios problemas. Y a vos, vos no sos una persona que puedas ocultar las cosas. ¿Viste? No, así, Valen. Valen es bastante simuladora. ¿Cómo simuladora? Sí, siempre he visto creer que te adoraba y... ¿Qué pasó? Y no sé, la verdad es que... Sí, ella es complicada, es bastante complicada. Pero bueno, nada, no, sí, porque, porque me lo decís, vos la viste en actitudes raras o no, no, no sé qué... Explicá un poquito más lo que me estás diciendo porque vos me dejas pasmada a mí. No, lo que pasa es que, bueno, yo siempre traté de no opinar y de no meterme ni nada, pero no es una persona fácil para nada. Y, qué sé yo, vos sos una persona muy encaradora, muy frontal y Valen no me parece tan frontal. Y, qué sé yo, vos sos muy generosa, sos una mina que das todo. Yo, yo sé cómo sos vos. No sé qué carajo pasó, pero sé cómo sos vos ahora. Valen, muy fácil de conocer, no es. ¿Pero por qué lo decís? ¿Vos creés que es mentirosa? Me parece escondedora, vamos a decir. Es escondedora. Bien. Bueno, me mataste. Sí, es un poco escondedora igual a veces. Vos sos muy generosa, Valen no. Sorry, yo no quiero meter leña al fuego, pero si me haces hablar, voy a hablar. Habla, habla, habla. Voy a dar mi opinión. Habla. Sí. Ah, después se arreglan y yo quedo en el medio. Mami, está acá al lado mío escuchando todo al borde del llanto. Así que ya podés decirle la verdad. Y bueno, que hubiera sido más generosa. Yo hubiera sido más compañera. Mami, decíle la verdad. ¿Eh? Ya está, decíle la verdad, está casi llorando. Y bueno, que lo siento mucho. Si me hacen hablar, yo hablo. Y no entiendo cómo. Es una joda. Mamá, decíle que es una joda. Está llorando. Está llorando. No, no, habrá que llore. Mirá lo que se pierde. No es familia. No es generosa. Qué sé yo, bueno. Es mentira. Suedri. Lo voy a matar. Suedri, me hiciste mal. ¿Qué es eso? Soy yo. Yo, Sofía me dice que es una joda. Y yo creí que estaba hablando en serio. Y yo estaba segura de que cuando te llamáramos, ibas a llorar. De risa, bruja. No. Es la bruja que... Mamá, ¿no escuchaste que te dije que ya termines con la joda? ¿Termino en serio? Sí, Suedri ya me dijo que es una joda. Yo tengo los ojos llenos de lágrimas. Está llorando. No, ¿qué va a llorar? ¿Qué hace? Te juro que está llorando. No, es cierto. No, de verdad. Me dio mucha... Suedri, escuchame una cosa. Tú es una grandísima actriz. Sos muy buena actriz. Madre, escuchame. Saluda a tu gente acá en YouTube que te está saludando. A ver, te está escuchando. ¿Me van a reputear? No. No le digan cosas a mi mamita, ¿eh? No, bueno. Escuchame, ma. Te amo. Gracias por... ¿Puedo aclarar una sola cosa? ¿Qué? Para poder decir todo lo que dije, tengo que pensar exactamente en lo opuesto. No. Lo vas a hacer llorar, o estás llorando, de vuelta. No, no estoy llorando, no estoy llorando. Bueno. ¿Me estás llorando? No, ¿sabes cómo se angustió? ¿Cómo se angustió? Me angustié, me angustié porque yo estaba segura que cuando te llamáramos vos ibas a estar re mal. No, ¿por qué voy a estar mal? Si nos separábamos. Yo estaba segura que ibas a ponerte mal de que Sofía se separara de mí. Pero yo recuperaba a Sofía. ¡No! ¿Qué tóxica madre? No, ¿sabes qué quiero? Que se dejen de joder con estas golubes. Está bien. Bueno, te amamos. Bueno, te amo. Muy buena actriz resultaste. Me recagaron. Hija de tigre. ¿Te lo habías arreglado con ella? Es obvio. Es una mierda. La arreglé con ella, la llamé hace un tiempito. Le dije que íbamos a hacer la joda a vos, de las dos madres. ¿Y vos te prestaste a eso, Sofía, Gris? Es una mierda lo que me hacen hacer. Pero bueno. Me rompo la cabeza. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que no siento bueno. Voy a decir todo lo contrario. Ay, yo te amo. Me mató la escondedora. Se lo voy a usar en momentos de pelea. Le voy a decir, vos sos una escondedora. Sí, le voy a decir. No lo es. No. Ay, Dios. Bueno, mami. No lo soy, Suegris. Bueno, te amo, mami. Si me separo, me voy con vos, ¿eh? Bueno. No. No. Me voy a vivir con vos para siempre. No, Suegrita. No va a pasar, no va a pasar. Pobrecita. Sí. ¿Vale? ¿Qué, Suegris? Bueno. No puedo creerlo. Si te separas, venís a vivir conmigo. Sí, yo voy ahí. ¿Y yo? Las odio. Bueno, chau, malvada. Chau, Suegrita. Chau, ma. Chau, un besote. Chau. Chau, mamita, chau. Brujas. Chau. Chau. Casi te morís. Sos mala lo que hiciste. Pobrecita, casi. Yo me empecé a reír de los nervios porque te empezaste a... Yo también me reía de los nervios. No sabía qué hacer. Digo, pero... Pedirle el video más ch**o del mundo. Aparte, digo, cortá el video. Me está dando con un caño. Es terrible. Y nunca me lo imaginé. Fue como, pero mi suegra no puede estar hablando así de mí. Y después en un momento, digo, pero es joda. Yo digo, es joda. Me está diciendo que yo no soy generosa. Como que algo que me dice siempre es que soy re generosa. Y digo, después pensé, digo, no puedo creer que hace cinco años que es una falsa y me dice que soy generosa cuando piensa que no soy. ¿Qué sentiste? No, se me vino como toda la relación con ella abajo. Fue del mundo abajo. Ay, qué feo. Porque yo pensaba que ella hablaba y decía cosas. Y yo diga, pero todo eso me dice... O sea, ella en mi cara dice otra cosa. Ay, que te es falsa de mierda. Falsa de mierda. Ay, qué risa. Aparte, dije, es un antes y un después. Nunca va a ser igual la relación por un video de YouTube. Pensaba. Eso pensaba. Después de este video de YouTube, nunca voy a poder hablar con ella de nuevo. Ay, no, qué alivio que fue una joda, mi amor, porque me re angustié. Yo sé. Ay, no, me hizo re mal. Antes, suscríbanse al canal, prendan la campanita, denle like y todo que nos olvidamos de decirlo al principio. No sé, gordi. Yo me quedé mal ahora. Yo quería hacerte la joda tan rápido que me olvidé de decirte que se suscriban y que todo. Así que hagan todo eso. Fue horrible. Sí, yo sé. Fue horrible. Me quedé re mal. Bueno, hace algo para que te vayas bien. No, está bien. Ya está. Bueno, dejame en los comentarios qué opinaste de esta joda Valentina. Se la tiene bien merecida la jodita. Demasiado pesada la bromita. Ya, para que me recupere y la voy a cobrar. Escríbanle en los comentarios qué es la venganza hacia mi persona. Me la voy a cobrar. ¿Cuál será mi venganza?